Inesperadamente, como fue todo sorpresivo de un día para el otro esta nominación, feliz por el motivo, porque me enfrento con un plantel muy sano, con mucha capacidad y con una historia muy reciente que avala una campaña muy importante como la que ha hecho, que hay que sostenerla, es un desafío lindo por ese motivo, hay una barriada futbolera atrás que apoya y que está entusiasmada y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Cuánto se mira el descenso? Y bueno, a mí no me gusta mirar para abajo, creo que hay que mirar para adelante porque hay condiciones para hacerlo. Tampoco entrar en una zona de confort, de que este colchón de punto, un equipo que ha sufrido este tipo de consecuencias con descensos y ascensos, piense que está todo logrado.